Desde la casa voy a alentar, con mi familia logro le gritar, el fútbol vuelve, pero también, la selección rumbo al mundial va otra vez. Vamos Perú, tenemos que ganar, vamos Perú, volvamos al mundial, vamos Perú, la hinchada siempre está, y todos juntos llegaremos a Catán. Vamos Perú, tenemos que ganar, vamos Perú, volvamos al mundial, vamos Perú, la hinchada siempre está, y todos juntos llegaremos a Catán. Desde la casa voy a alentar, con mi familia logro le gritar, el fútbol vuelve, pero también, la selección rumbo al mundial va otra vez. Vamos Perú, tenemos que ganar, vamos Perú, volvamos al mundial, vamos Perú, la hinchada siempre está, y todos juntos llegaremos a Catán. Vamos Perú, tenemos que ganar, vamos Perú, volvamos al mundial, vamos Perú, la hinchada siempre está, y todos juntos llegaremos a Catán.